Hoy es la inauguración de la comisaría de la policía local, toda vez que la logística, el lugar del recambio de los turnos, etc., no puede ser en una comisaría provincial porque sería un obstáculo. Igualmente nuestra convicción para terminar, señor Ministro, es la que usted imparte, que es la de que cuando hay un problema, y el problema es un problema de Estado como el de la falta de seguridad, que es una cuestión endémica en la Argentina, y que tiene que ver con causales no atendidas hace décadas. Y que de esto vamos a salir de ese problema de Estado, entendiendo que delante de ese problema el Estado es uno solo. Me dicen cómo es la policía local, yo digo, en todos lados no es igual. Y me habrán escuchado decirlo, yo digo, una cosa es San Isidro, o una cosa es Vicente López, y lo digo siempre, y no es porque son a Norte, sino porque fueron intendentes que se comprometieron, como Tigre también se comprometió con la seguridad, hay distritos donde los intendentes se comprometen, y cuando se comprometen no lo hacen desde la boca para afuera, lo hacen sacando fondos que podrían ir a otros lugares, a donde podrían hacer hasta más populismo, hasta sería mucho más fácil decirle el problema de la seguridad de la provincia, y sacarse el tema de encima. No hay posibilidad ninguna de que a este gobierno las mafias lo dominan, vinimos a enfrentar a las mafias, y esto es lo que nos pidió la sociedad y por lo que nos votó, y el día de diciembre asumimos. No haber mafia de ningún tipo que pueda doblegar a este gobierno. Vamos a darle batallas a todas.